Y creo que, además, después de los anuncios que ha hecho Putin a lo largo de estos días que se ha celebrado la Asamblea General de Naciones Unidas, hoy la conclusión es que Europa está más unida y que Putin sale debilitado. Y, por tanto, creo que desde esas razones y desde esa posición lo que sería importante es decirle al presidente de Rusia que abandone esta guerra, que termine con ella, abandonando Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y, por tanto, que se restablezca aquello que él ha violentado. Me parece muy grave el anuncio que se ha hecho de convocar referéndums ilegales, porque, al final, una invasión ilegal no se puede tapar con referéndums ilegales. Y creo que es fundamental el que se oiga la voz de la comunidad internacional y, en particular, de los países europeos, de que no vamos a reconocer esta mascarada. Lo que tiene que hacer es salir de Ucrania y respetar aquello que violentó desde el pasado 24 de febrero. A partir de ahí, desde el Gobierno de España nosotros hemos participado desde hace dos años en un grupo informal, auspiciado por el secretario general de Naciones Unidas, distintos líderes de distintos países del mundo, por un bilateralismo eficaz. Creo, estuve escuchando las propuestas del presidente Biden ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo que es evidente que necesitamos reformar el sistema de Naciones Unidas. Probablemente sería bueno, dado el Estado del mundo, que fuéramos paso a paso articulando propuestas concretas que hicieran más eficaz nuestro sistema multilateral para no caer en la frustración. En todo caso, es verdad que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está bloqueado fundamentalmente por Rusia, pero también es cierto que la comunidad internacional se ha expresado a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de manera contundente y de manera amplia por parte de muchísimos países en contra de esta invasión ilegal e injustificada por parte de Putin. Gracias por ver el video.